Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Ese que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y la verdad que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida Y la verdad que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Por completo de mi corazón Que ya no me busque Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Por completo de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo pienso que, no han sido tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, solo intento discutir y te lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy, sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa, definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman todos Solo por eso, tú debes hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia, entre tus dedos Sabes que, solo te pido, una noche más Mi amor Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, no comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia, entre tus dedos Y te me vas, con esta historia, entre tus dedos Música 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 Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginar Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Música Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música Música Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Imagíname que estás en mi cuarto Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Música Sabemos bien que está prohibido Música 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 Estoy dispuesta para amarte Música 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 No existe amor perfecto Música 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 Y todavía me exiges Música 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 Y todavía me exiges Te olvidé Te olvidé tu sonrisa Y borré de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Y hubieras sido antes Porque no te marchaste Y cuando no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura que hubiera sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Música ¿Por qué razón? Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la locura de este amor Te di toda mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus labios apagar esta sede en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus labios apagar esta sede en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy Mátame Quinto, Jalpa, vos Esta es tu groteña Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estas Si ya no te sirvo matame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer, yo te quiero mucho lo sabes, pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estas Si ya no te sirvo matame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer, yo te quiero mucho lo sabes, pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo No aguanto más, ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme solo, solo Se te nota cuando me arras, se te nota cuando me arras, se te nota cuando me arras Sé que aún me arras, sé que ya no me arras Sé por qué me cierras, sé que viajo entre tus venas, sé que soy tu mayor tentación Sé que no eres por mí y que no eres feliz Si no es junto a mí, si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti Yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada, extrañándome Yo sé lo que deseas, soy tu luz y tiñera Y no sé por qué a mí, me haces falta también Esta es mi canción, para ti mi amor Aún recuerdo que en las noches solo nos vestía el cielo Y no existía el tiempo Solo yo puedo llevarte la boca de mi nido Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí y que no eres feliz Si no es junto a mí, si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti Yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada, extrañándome Yo soy lo que deseas, soy tu luz y tiñera Y no sé por qué a mí, me haces falta también Yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada, aferrado a tu almohada Aferrado a tu almohada, extrañándome Yo soy lo que deseas, soy tu luz y tiñera Y no sé por qué a mí, me haces falta también 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 Te extraña de este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más aquí yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes Descontrolar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Tú brindó mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Tú brindó mi corazón Oh, 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 oh Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no es lo mejor ni si me al espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo Corre a más de mil Que no me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola Por buscar mil cosas Con mi gran invento Si al final te cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí En cada día Y en el sol no estoy en la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié Lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin dudas Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerí Ver la novela en la televisión Me preguntan los dos Me preguntan los dos Trabajar eternamente al juego limpio de la seducción Las peleas de mí Las peleas con mi negra siempre en el sol Me va a extrañar Me va a extrañar Me va extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando una tarde llegue a sufrir Me va extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestro chimene Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando una tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Música Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Amor Emiliano Díaz Y ahora vos, Kuki Eterno amor Por siempre Despierta ya mujer Por si yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme Tienes la gracia de hacerme que me sienta amigo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Agárrenos Lo dejes Despierta ya mujer Y si yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta amigo Si supieras de verdad Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez No es como era yo Y mi laburo está igual Hoy no me puedo quejar Están por ascender Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos les recé Tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi careta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Es algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos En mi vida Si me diera la vida A elegir Pediría que estés Junto a mí Hoy mi vida Está en manos de Dios Y por suerte Mi fe No cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta volverte a hablar Por acá todo está bien Aún sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez No es como era yo Mi laburo está igual Y no me puedo quejar Me están por ascender Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos les recé Tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Pues algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida elegir Pediría que estés junto a mí Hoy mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se te acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Esta canción es para ti Con todo mi corazón Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa Llego a casa y no te veo Siento ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio Me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Todo pasa Todo pasa Solo queda Tu recuerdo Al final Al final Nuestro caso no es distinto Siento que la soledad y el silencio No me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Siento que la soledad y el silencio 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 Siento que la soledad y el silencio